Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, Antíbal Liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, economía y emprendimiento en Venezuela. Seguimos hablando del progreso financiero a cualquier edad. Fíjense algo muy importante. Hay una etapa que está entre los 30 a los 50 años, donde debes tener un plan financiero muy fuerte. Debes tener un plan financiero que esté en ascenso. Sabemos que es difícil en estos momentos en Venezuela tenerlo, pero sentémonos a escribirlo, a pensarlo. Por ejemplo, tienes un seguro médico, tienes seguro de vida, seguro de vida adaptado a los cambios y a los peligros inflacionarios. Tienes asegurada tu propiedad, tienes una correcta política de asignación de tus activos. Es decir, los activos que tienes son productivos. Ese dinero está congelado ahí y aquí hay mucho debate, por ejemplo, con el tema de los bienes inmuebles. Sobre todo en economías inflacionarias, muchas personas le asignan un valor a su bien inmueble. Y hay mucha discusión sobre esto, sobre si realmente ese es el valor. Producto quizás de una valoración, una valuación inmobiliaria. Y después está el tema del mercado. El mercado está dispuesto a pagar por ese valor. A veces es necesario esperar. Pero mientras tanto, ese dinero está congelado. Entonces aquí hay mucha polémica y mucha discusión en cuanto a la asignación, lo que aquí llamamos la política de asignación de activos y de recursos. Mucha gente está en una posición de iliquidez, tiene un bien valioso, pero no puede realizar ese valor. Entonces es muy importante que tengamos una cartera de activos diversificada que nos permita tener un balance y poder administrar esa cartera. Si todo está, por ejemplo, en un solo tipo de activos, como pueden ser bienes inmuebles o vehículos, y no puedes realizar eso, pues lamentablemente a veces caemos en mecanismos financieros en espirales negativas. Por ejemplo, el tema de las hipotecas, en algunos casos mal administrado, puede ser un tema grave. A veces es una solución que permite que haya liquidez producto de un bien inmueble que tenemos ahí. Vamos a continuar conversando sobre estrategias personales en materia de finanzas luego de la siguiente pausa. ¡Gracias!